Vamos a hablar acerca del transporte, acerca del tema de las jubilaciones, porque desde el gobierno nacional se viene trabajando en este tema con los diferentes sindicatos y federaciones de transportistas del país. Para hablar de esto, hemos invitado a Mario Silva, quien es secretario del Sindicato de Choferes, primero de mayo de acá, del Departamento de la Paz. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Empezaremos hablando acerca del tema de lo macro a lo micro. Vamos a hablar del tema nacional, el tema que tiene que ver con las jubilaciones para el sector de los choferes en el país. Sí, hace ya tres, cuatro meses ya el presidente ya nos dio un decreto, un decreto donde va la jubilación. En este momento estamos trabajando en la reglamentación, quiénes se jubilan, a los cuántos años se jubilan, cómo son los aportes, mediante qué vamos a aportar, quién es el agente de detención. Todo ello estamos trabajando. Esperamos que ya se termine en este febrero o marzo para que después puedan evaluar y más adelante ya tener esa renta de jubilación, que ha sido muy esperado desde hace muchísimos años de parte de nuestros compañeros de base. Claro, y es que de repente una persona que no tiene un vínculo directo con el sector de los choferes, no se imagina que o no nos ponemos a pensar que realmente hay una gran cantidad de choferes en todo el país que no son asalariados, por lo tanto no tienen aportes a las AFPs, por lo tanto no cuentan con una jubilación. Sí, es por eso que también nuestra confederación de choferes de Bolivia, que está a la cabeza de Ismael Fernández, se ha podido trabajar, no de ahora, de muchos años. Entonces, ahora se está dando, porque sabemos que en La Paz, solamente en La Paz somos más de 30 mil choferes. Entonces, ellos son los que tienen que aportar y ya nos han explicado, aquí el compañero que está, sobre más de los 60 años, porque ahorita si vemos, están trabajando compañeros que tienen 75 años, 70 años, no tienen una renta y es por eso que siguen trabajando. Entonces, va a haber para aquel compañero que sea más de 60 años, su renta va a ser 720, más su bono, dignidad, va a sacar al mes casi mil bolivianos. Pero aquel compañero que va a aportar, digamos, 10 años, que tiene 49 años ahora, va a tener que aportar 10 años, eso sí ya están en el sistema. Entonces, con esas aclaraciones, decirle a todos los compañeros transportistas, la jubilación ya está terminando su reglamentación, a partir de ello ya nos van a dar seguramente la renta. Bueno, una buena noticia para ustedes. De nuestra parte como sociedad, lo que siempre se les va a pedir es siempre mejorar el servicio. Eso es algo importante también. Sí, queremos decirle a las autoridades que el transporte es la columna vertebral de la economía, Paseña y Boliviana. Si nosotros habíamos hecho una estadística que comprando combustible, solamente combustible, en La Paz entra casi medio millón de dólares día. Eso va al TGN, al Tesoro General de la Nación. De ahí sale pues para sueldo de profesores, policías, salud, para la universidad su presupuesto. Nosotros somos los que realmente aportamos ello. Entonces, por eso es muy importante el autotransporte, organizado en este caso, los sindicalizados. Hay situaciones particulares que seguramente no van a entrar en el sistema. Muy bien, hablemos acerca de otro tema. En el caso del municipio de La Paz, parqueos municipales en la zona de Villa Victoria. Ustedes están rechazando esta propuesta de la alcaldía. ¿Por qué la rechazan? Mire, aquí en su ley 015, que también es trucha, no hay... Mire, cualquier ley normativa o un reglamento debería hacerse con el consenso de todos los transportistas. Eso es lo que no ha sucedido. Eso dice nuestra Constitución Política del Estado. Eso dice nuestra ley 165, que es del transporte. El alcalde no ha hecho ninguno, nunca ha podido consensuar con nosotros porque hay muchísimas observaciones. Es una cosa la que dice la ley 165, el alcalde lo vulnera y hace a su manera. Es por eso que el sector del transporte está totalmente molesto. Y en estos momentos estamos en estado de emergencia. Uno por esos parqueos indiscriminados, según la ley, dice que tiene que haber... Tiene que haber en todas las avenidas, nos tienen que dar vías expeditas. Pero más al contrario, lo hacen parqueos, que a la hora cuesta 5 bolivianos. Sabemos que la alcaldía creo que está en déficit. No sabe de dónde va a sacar dinero para hacer esto del Puma Catari. Hay una subvención totalmente millonaria. Sabemos que de por ahí sacan el dinero también de nuestros impuestos y lo peor, de nuestras multas. Ha entrado harto dinero a la alcaldía y no sabemos dónde va. En un artículo de la ley dice, todo lo que se recauda en la alcaldía tiene que volver en proyectos, en vías, mejoramiento de vías en el cual nosotros trabajamos. No hay nada de ello. Hemos pedido hace mucho tiempo, en el 2013-2014, vías nuevas no hay. Hemos pedido pasos a desnivel, como lo tenemos en el Nudo Villazón, en la Pérez Velasco, distribuidores. Tampoco los hizo. Mire, lo más elemental para el transportista. Paradas momentáneas de ascenso y descenso del este de los usuarios. ¿Pero van a utilizarlas? O sea, si les pone el municipio, ¿los van a utilizar porque generalmente paran donde puedan o donde quieran? Sí, ya hemos tenido quizás algunos choques con las guardias municipales. Nos dice, para en su lugar, pero ¿dónde hay? No hay. Pero sí para el Puma Catari han hecho hasta con protectores, todo ello. Para nosotros no hay nada y nosotros somos el grueso del transporte. Esa es la molestia. ¿Para ustedes rechazan el parqueo porque les quita espacio para trabajar? Sí, aquí en la zona sur, ambos lados tienen. Y nos dan una vía, una sola vía para poder. Aquí el compañero que tiene que descargar pasajeros empieza a trancar por pagar dos pasajeros, cinco o cuatro minutos el siguiente y así se va haciendo una trancadera. Le hemos pedido al gobierno municipal que eso tiene que quedar sin efecto para tener más expedita las calles y dar pues un buen servicio a la comunidad y a los usuarios. Bueno, esperamos también por parte de la alcaldía que se mejore la situación y por parte de ustedes también que se mejore la atención para el ciudadano y el servicio. Servicios acordes con movilidades que estén trabajando en óptimas condiciones, con la limpieza requerida y la educación y el trato sobre todo. Sí, eso el alcalde está aquí en la ley, está en la reglamentación que tampoco cumple. Tenía que haber reuniones periódicas donde tenía que concientizarse a todos los transportistas. Y ahora él más bien sale a decir no voy a retroceder en esto de la reglamentación sancionatoria. Y los choferes también le decimos, los transportistas, no vamos a retroceder ni un solo milímetro porque está vulnerando la misma ley del transporte y su misma ley. Por eso estamos en estado de emergencia. Bueno, esperemos que puedan llegar a buen puerto y no tengan que parar en perjuicio, por supuesto, de toda la población. Muchas gracias. Muy bien, Diego. Por estar junto a nosotros. Gracias, Diego. Estuvo junto a nosotros Mario Silva, secretario del sindicato de choferes primero de mayo de acá de La Paz, hablando acerca de varios temas. El tema jubilatorio y el otro tema, el rechazo a los parqueos implementados por el gobierno autónomo municipal de La Paz. Porque, en palabras del señor Silva, esto lo que hace es perjudicar a su trabajo porque en una calle hay parqueos a los dos lados y solo queda una vía para poder circular y de esta manera se ocasionan trancaderas. Gracias.